¡Hola amigos y amigas! Soy José Carlos, director del grupo desde Santiago de Compostela. Nuestro grupo engloba cuatro blogs que están ya funcionando en la red. Son desde Santiago de Compostela, Mi Cocina desde Santiago de Compostela, Galicia Motor y Videoblog Compostela. Pues bien, el motivo de este vídeo es que estamos buscando gente para que colabore con nosotros en Videoblog Compostela. Queremos que el que quiera participar con nosotros nos grabe un vídeo comentando cualquier noticia, la que quiera, cualquier cosa que nos quiera contar sobre él, sobre ella, lo que queráis. Nos lo enviéis a nuestra dirección de correo que sale aquí abajo y el vídeo vale en cualquier formato que queráis, desde un teléfono móvil, desde una webcam, lo que queráis. Y lo que sí os pedimos por favor es que no exceda de 5 minutos ni de los 10 megas para poderlo subir a nuestro videoblog. Si estás interesado en participar, en colaborar con nosotros, ya lo sabes, mándanos tu vídeo. Lo esperamos y en unos días te comunicaremos si estás seleccionado o no para poder colaborar con nosotros. Esperamos vuestros vídeos. Gracias. 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 Gracias.